Muy buenas amigas y amigos de la micro vamos a ver mucho más de cerca la velar aire de micro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos una máquina con muchas opciones. Os voy a dejar varias de ellas, aquí un poco al aire. La primera es que puedes cogerla con dos baterías o con una batería. Si es suficiente para vosotros, si hacéis microinflación diariamente, yo os recomiendo que la hagáis con dos baterías. Si hacéis una microinflación, por ejemplo, una al día, como mucho, por ejemplo, una batería más que os sobraría con una al día. Si tenéis que hacer un repaso y una micro diarias, cógela con dos. Ya te lo digo de antemano. Pero ya te lo digo, si trabajáis con una vez al día, ya sea un repaso o una micro nueva cada día, con una batería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas cinco horas realmente de uso encendida. Y más o menos cinco horas de media. ¿Por qué? Porque va a depender mucho también de la velocidad que tengamos nosotros en el termógrafo. Cuanto más velocidad, menos batería dura. Es más o menos una lógica. El número de agujas aquí no va a influir apenas. Pero sobre todo, ya digo, la velocidad que trabajemos va a influir mucho en la durabilidad del tiempo de la batería. Entonces, a ver, es cierto que la diferencia entre una y una batería de dos, la diferencia en precio, saldría mucho más caro si luego la compráis suelta una batería, saldría mucho más caro. ¿Vale? Que comprarlas individualmente con dos baterías. Entonces, ahí lo dejo ya para cada una que hasta donde quiere llegar. ¿Vale? Más opciones. Cuando compramos la Velaray, tenemos dos opciones de compra. De hecho, en nuestra página web, vais a ver dos iguales. Una es que tiene recorrido 2,1 y otra recorrido con 3. El tema de recorridos. El tema de recorridos, por un lado, os puedo decir más o menos lo normal, que 2,1 realmente es para facial, que es igual que la Velar 1, ¿vale? La primera Velar que existió. La segunda Velar creo que es un recorrido de 3, la Velar 2. Y esta ha venido con los dos recorridos a elegir cuándo se compra, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hacer facial? Pues el recorrido 2,1. ¿Qué queremos hacer facial? Recursión de capilar, aureolas. El recorrido de 3 es mucho más universal y mucho más posibilidades tiene. ¿Que penaliza luego un poquito en algunas técnicas? Sí, correcto. También penaliza un poquito, ¿vale? En el Sader, por ejemplo, de la de ojos. Pero sobre todo, digo, si quieres hacer somente facial, dice según el fabricante. Y nosotros le decimos que el recorrido de 2,1. Repito, hay gente que luego, por ejemplo, he visto clientas que luego del recorrido de 3 hacen todo y están encantados de la vida. O sea, entonces es un tema un poco también de gustos. No significa lo que es, lo que no es, si no funciona o deja de funcionar. Es un tema también en gustos. Cuidado, ¿vale? Velar 1 viene con su libro de instrucciones, su manual de instrucciones en ingresos, ¿sí? ¿Vale? Porque con este vídeo no me hace falta que lo leáis. Luego viene también un huequecito que vais a ver que es para el pedal inalámbrico, ¿vale? Que es justamente ese huequecito que trae aquí. No es para meter el cable. Aunque también podéis meter el cable, si queréis, fuera del compartimento. Luego trae un cargador que no vale para nada, ¿vale? Que viene con 0,05 amperios. Cualquier cargador de... El cable no. El cable es muy especialito. El cable a veces no le pones el suyo y no funciona, ¿vale? No carga. Pero el cargador, si cualquiera que le pongáis, funcionará perfectamente, ¿vale? El único que viene en el sistema americano, por lo tanto, no mola tanto, ¿vale? Es lo único. ¿Qué tenemos con la Velar Air? Es que tenemos que las baterías son intercambiables, ¿vale? Y que luego podemos trabajar también, si queremos, con cable. Además, o sea, me parece... La idea es cojonuda, ¿vale? Es un dermógrafo no barato, pero sí es un dermógrafo que tiene todas las prestaciones que puedes pensar y necesitar, ¿vale? Buscamos el punto de conexión, hacemos un cuarto de giro, como las agujas, igual, igual. Siempre, por supuesto, agujas universales, no hace falta que los diga, ¿vale? Pero es que han sacado un sistema que, por un lado, ¿ves? Le damos el cable. ¿Qué nos mola un poco ahí, por decir algo negativo? Que el cable es suyo propio. El cable viene incluido, ¿vale? Pero es su propia conexión. Es el cable mini... No sé si llegáis a apreciarlo. Es el cable C, ¿vale? Y es suyo propio, ¿vale? Es su propia conexión. En este caso viene en ángulo de casi 90 grados, ¿vale? Y luego queda un dermógrafo que queda, precisamente, súper, 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 súper pequeño. Como podéis apreciar, es súper pequeño. Velar te permite trabajar con cualquier tipo de aguja. Te cubre la garantía igualmente, ¿vale? Siempre te cubre la garantía. Ahora tiene unas garantías un poquito extras porque las reparaciones duran menos. Normalmente es raro que venga con algo de fábrica, pero siempre se puede caer y, pues, si te estás trabajando, se te cae y tenemos que mandarla a un servicio postventa. Entonces, van a empezar a trabajar desde Europa. Por lo tanto, es un producto trabajado, hecho al 100% en Estados Unidos. El fabricante no te dice el motor. Aunque yo sé que hay un motor de súper alto rendimiento, ¿vale? Si no recuerdo mal, a lo mejor estoy metiendo la pata, pero creo recordar que es un bol americano, ¿vale? Más cosas. Detecta si tiene la aguja puesta o si no tiene la aguja puesta. No deja encender la máquina si no tiene la aguja puesta. Siempre, para hacer todo esto que vamos a hablar, tiene que ser con la batería puesta, ¿vale? Siempre tiene que ser con la batería puesta. Automáticamente la máquina detecta todo. Desde si tiene la aguja puesta, podemos trabajar con un GIF o sin GIF. El recorrido, por ejemplo, de la aguja es regulable, clac, 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 clac. Se podría esterilizar solamente el grip, ¿vale? Que me lo han preguntado algún cliente que otro. Solamente el grip se puede esterilizar, ¿vale? Son de esta parte, se podría esterilizar. Yo recomiendo tapar concienzudamente y no tener que esterilizar, ¿vale? Yo es lo que recomiendo siempre. Como dice nuestra madre, ser más limpio no es el que más limpia, sino el que menos ensucia. Pues ahí va, aplicamos el cuento, ¿vale? El caso. Encendemos. Encontramos un menú muy completo, digital, LED, súper amplio, el cual empezamos a ver que realmente está funcionando. Muy sensitivo. Subimos y bajamos el voltaje. Muy fácil. Lo bueno que tenemos en el display es que tenemos los hercios y los golpes por segundo. O sea, tenemos, perdona, tenemos los hercios o golpes por segundo o voltajes. Tenemos las dos opciones, ¿vale? Pero es que luego si presionamos, entramos a un submenú. Mira, presionamos aquí un poquito. Ahí entramos a un menú. El primero, el GIF. El GIF. El GIF lo que tenemos es que tenemos 0, 1, 2 o 3. Con el tren lo que vamos a notar realmente es que la máquina baja rendimiento. De hecho, lo hace de una forma electrónica. De forma electrónica que hace que el motor rinda menos potencia, ¿vale? De hecho, si ponemos el 0, sería máximo rendimiento de potencia, que sería para hacer un pelo a pelo o para hacer un difuminado. Ahí podemos darle más GIF, por así decirlo. Que queremos algo duro para trabajar sobre una cicatriz, por ejemplo, un recorrido de tres sobre una cicatriz, pondríamos 0 GIF, por supuesto. Dureza. Queremos romper una piel en que lo sabe y queremos dureza. Que necesitamos algo suave y sutil, una sombra, por ejemplo, de párpado, pondríamos el GIF número 3. 0, 3, ¿vale? Sigamos. Os voy a explicar uno por uno los pasos, ¿vale? Es importante que esta máquina, sobre todo cuando no vayamos a trabajar con ella, automáticamente, como podéis comprobar, se quede en stand-by. El display. Vamos a centrar en el display y en sus menús todo lo que tenemos, ¿vale? Batería. La batería dura unas 5 horas y unas 2 horas en recargar cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos más que suficiente, por ejemplo, 5 horas de funcionamiento, ¿vale? 5 horas de funcionamiento. Encender, apagar, subida de voltajes. Y luego para viajar por el menú. El menú tenemos, cuando dejamos apretado, entramos en el GIF, podemos apretar y tenemos el pedal encendido y apagado. ¿Qué tenemos con el pedal encendido y apagado? El pedal de encendido y apagado, lo que tenemos es que, si tenemos un pedal inalámbrico, podemos encender para que encienda el Bluetooth, ¿vale? Entonces, por lo tanto, el Bluetooth, en este caso, si no tenemos el pedal, para que no consuma menos de lo necesario, lo tendríamos siempre apagado, ¿vale? Que es lo que vamos a dejarlo puesto. Vamos a darle. Entramos en mediciones. Vamos a poner hercios o voltajes más grande o más pequeño. Yo lo dejaría como está, en hercios, golpe por segundo. Si lo tenemos, por ejemplo, con detección de aguja puesta. Cuando no tiene la aguja puesta, no te detecta y no se enciende o te lo dice, te lo interactúa. Falta la aguja por poner, ¿vale? Le ponemos en non, ¿vale? Luego, esto en la pantalla, si eres turdo o diestro, se puede poner a izquierda o derecha, ¿vale? Si la podemos poner para que se vea, nosotros lo veamos así o lo veamos desde este punto de vista, ¿vale? Para si eres turda o diestra, ¿vale? En este caso, somos diestros, lo dejaremos como está. Y luego, por definitiva, apagar la batería. Si no vamos a trabajar durante el día, lo ideal es apagarla. ¿Por qué? Porque tiene un Bluetooth de referencia. Luego, para encenderla, simplemente tenemos que volver a conectarla. Ya saldrá el logotipo de MicroView. Y ya de ahí, ya tenemos encendida y descongelada. Lo que se llama congelar y descongelar las baterías, ¿ok? Es un termógrafo bastante liviano. Estamos hablando de 109 gramos con la batería puesta. Inclusive, si lo ponemos ya con sistema de cable, incluso menos todavía, ¿vale? Estamos hablando que son dimensiones súper reducidas. Para ser una máquina inalámbrica, ¿vale? Para ser un termógrafo inalámbrico. El voltaje es entre 4 y 10 voltios. Teniendo con 10 voltios unos 166 golpes por segundo. Por lo tanto, más que de sobra para cualquier técnica que busquemos o que necesitemos, ¿vale? El estuche. El estuche es un estuche que mola mucho. Viene súper completito para transportar. Con su cable de carga tipo C. Con su cable para la fuente de alimentación, ¿vale? Cabe perfectamente una fuente de alimentación. Tendríamos unas piecitas extras que es para los giroscopios y demás de ajuste. Por si cedemos. Todo vendría súper compacto aquí dentro, ¿vale? Aquí vamos a cambiar colores, pero bueno. Vendría todo súper compacto para viaje. Muy bonito. Muy elegante. Vendría también con la bandolera. Si la queremos llevar con la bandolera puesta, viene para ajustar la bandolera tipo bolso. No es un Gucci, pero casi como si lo fuera, por lo que vale. Y vas a quedar de la hostia con tu bolsito ahí de velar aire. Tipo fibra de carbono ahí en blanco. Espectacular. Bueno, amigas y amigos de la microempeación, aquí nos despedimos con velar aire. Acordaos que siempre el mejor consejo que os puedo dar es que nos llaméis, os informéis, ¿vale? Oye, mira, yo es que hago tal, ¿de verdad necesito esta máquina? No, pues oye, pues a lo mejor tengo otra igual, que vale 40% más barato, de la misma marca, que funciona igual. No sé. Todo depende también de vuestras necesidades. Entonces, si nos explica vuestras necesidades, lo mejor es llamarnos, os explicáis y nosotros os aconsejamos un dermógrafo u otro. ¿Vale? Adiós amigos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.